Hola, ¿cómo están ustedes? Estoy acá desayunando en este lugar muy lindo, en New Delhi. Y estoy descansando en este hotel que tiene hasta peluquería, gimnasio de todo. Así que tratándome de curar esta conjuntivitis, no sé si me voy a tener que comprar gotas con antibióticos, ¿no sé? No lo sé, pero por ahora estoy tratando de curármelo con manzanilla y con unas gotas naturales. Así que veamos. Bueno, les voy a contar un poquito algo que estudié ayer. ¿Ahí va a ser esta? Esperen un minuto. Les dejo acá a la vista. Ayer Albert contaba en una de sus conferencias, de sus clases, que se llama... ¿Cómo se llama? Yeslejá. No me puedo acordar ni... Ay, Dios mío. Bueno. Hablaba de que Dios no le dio permiso... Dios le tuvo que dar permiso a Noé para entrar en su arca. Y lo que está tratando de decir con esto es que vos le tenés que dar permiso a la gente para entrar a tu casa. Y para entrar adentro tuyo, por ejemplo, esas almas malditas, para que entren adentro tuyo, esos enemigos, esos demonios que existen, vos tenés que darle permiso. Así como Dios le dio permiso a Noé de entrar en su arca. Dice que si vos dejás entrar gente malvada a tu casa, ensucia tu casa. Y que nosotros estamos de nuevo viviendo el mundo como cuando estaba el arca de Noé. Pero Dios prometió que no iba a destruir el mundo. Pero está atacada por el onanismo, o sea, la masturbación y la pérdida de semen. Y acá te explica por qué esta pérdida del semen es tan grave. Porque cada desperdicio de esa esperma... Ay, ya sé, perdón.